hola a todos bienvenidos a la bitácora de sinita antes de nada si no lo has hecho suscríbete al canal dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario con todo esto ayudas a que el algoritmo de youtube sugiera el canal a más gente y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo empezamos con el caso sígueme en mis otras redes sociales los padres de edwin han roto su silencio en una entrevista que le han hecho a los padres se les ve totalmente destrozados hasta ahora no habían salido públicamente porque ahora han hablado hay varias hipótesis sobre esto aunque la que más peso tiene es que ahora han hablado para presionar al ministerio de exteriores colombiano ya que no están haciendo lo suficiente según los padres o al menos no lo están haciendo de manera que ellos se enteren la madre de edwin ha manifestado que están siendo días muy duros para la familia que no duermen ni comen porque aún no tienen a su hijo la madre también ha dicho y ha recalcado que no quieren que se digan cosas que no sean ciertas ni que hablen mal de su hijo y ha concretado que no se relacione a su hijo con ninguna clase de mafia los padres de edwin también han mandado un mensaje a los padres de daniel recalcando que no tienen ninguna clase de culpa de lo que ha hecho su hijo al finalizar la entrevista estos padres también han mandado un mensaje a daniel han dicho que dios le perdone pero nosotros no lo perdonamos lo que le hizo a nuestro hijo no tiene perdón por muy mala que sea la persona no tiene por qué desvivirlo la familia de edwin en su búsqueda de que se haga justicia ha llegado a cambiar de abogado y están elaborando una nueva estrategia para el desarrollo del proceso de daniel darlin la hermana de edwin aunque el buffet de este abogado sea uno de los más célebres de colombia después de ver cómo están yendo las cosas ha decidido renunciar a los servicios del abogado miguel gonzález sánchez sígueme en mis otras redes sociales la abogada que ahora va a llevar el caso es adriana de aine esta abogada conocía edwin y a su familia aunque no es especialista en procesos internacionales la abogada ha dicho que lo que quieren hacer ahora es darle voz a la familia de edwin e impulsar la acusación contra daniel el anterior buffet de abogados ha mandado un comunicado en el que manifiestan que estarían dispuestos a trabajar en conjunto con la nueva abogada y así trabajar en equipo darlin ha dicho que con el anterior abogado no veían progresos y es que el anterior abogado aconsejaba a la familia de edwin que se mantuvieran en un segundo plano y que no hicieran entrevistas y la familia no cree que esta fuera una buena estrategia la nueva abogada de la familia de edwin ha dado una entrevista en la emisora blue radio y ha dicho que la familia de edwin no conocía ninguna relación de edwin con daniel que edwin era muy sociable viajaba por todo el mundo y tenía amigos de algunos países que visitaba la nueva abogada de la familia ha creado e impulsado el hashtag justicia para edwin y con este hashtag solicitaba ayuda al presidente de colombia gustavo petro por otro lado una conocida periodista del programa que ya no existe sálvame de la cadena tele 5 de españa maría patiño que además tiene una casa en fuerte ventura es vecina de rodolfo el padre de daniel y lo conoce esta periodista ha vivido de muy cerca como rodolfo ha vivido toda la situación y lo defiende afirmando que no es una persona arrogante ni prepotente como se le ha podido ver en diferentes momentos del proceso y añade que rodolfo vive de forma muy tranquila y apartada de los medios junto a su esposa xenia tostado y a su hija sígueme en mis otras redes sociales no sólo en españa se quiere difamar al doctor también en colombia y en chile y ha llegado a hablar un antiguo socio de edwin en un conocido programa de televisión chileno este individuo llegó a decir en el programa que edwin era un ser horrible explicando que tenía ciertos comportamientos bastante oscuros este ex socio de edwin explicó cómo conoció a edwin y dijo que se conocieron por medio de las redes según explicó edwin le pidió trabajar con él en chile y le aseguró que podían ganar mucho dinero juntos añadiendo que edwin le hizo ir engañado a colombia y haciéndole creer que le dejaría su casa situada en la playa pero que esto no fue así además el ex socio aseguró que edwin había operado y dejado a pacientes con daños que no se podían revertir también dijo que edwin le había llamado por teléfono coaccionándole y que edwin tenía varias denuncias por mala praxis en chile lo describió como un ser terrible manipulador y sociópata y que además lo había estafado el portavoz de cirugía plástica de chile esteban torres también habló en este mismo programa y explicó que había una serie de casos de médicos que llevaban a cabo una práctica llamada turismo quirúrgico explicando que eran médicos que iban al país operaban y abandonaban el país sin hacer ningún seguimiento postoperatorio en el programa también se dijo que edwin no tenía validado sus títulos profesionales en chile sígueme en mis otras redes sociales y que según el registro de la administración de salud de colombia edwin tiene un título como médico y cirujano otorgado por la universidad metropolitana de colombia en el año 2004 esto únicamente lo certifica como médico pero no como médico cirujano plástico esteban torres dijo que edwin en chile sólo estaba autorizado para ejercer como médico general ya que su titulación certificaba que era sólo médico no médico cirujano ni tampoco como cirujano plástico sígueme en mis otras redes sociales hasta aquí el caso de hoy gracias por haber llegado hasta el final del vídeo si te ha gustado dale a me gusta y si te gusta el contenido del canal puedes suscribirte y no olvides activar la campanita en la opción de todas para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos os mando un abrazo a todos hasta el próximo vídeo